Bueno y así sean bienvenidos al siguiente video acá con Daisy miren y acá pues cerca de casa tenemos de todo un poco yo creo que les mostré un día miren acá los limones es un palito verdad este por cierto este palito pues el sobrino mío al que le dicen el malo pues miren el que lo trajo nosotros lo pusimos acá él lo encontró verdad y miren ya comienzan miren a ver limones ahí y como pueden ver pues de todo un poco acá están los plátanos ya hay un racimo por ahí de plátanos también no sé si se logra ver pero ya hay plátanos también entonces quiero ver acá empieza miren no está tan grande pero bueno tenemos de todo un poco miren lo que pasó con mi loroco ahí pueden ver eso amarillo el chapulín el chapulín se pasó en mi parra de loroco intentó a quererle cortar verdad lo que es las ramas y ahí fue donde donde lo vuelvo bueno y miren ya sabe que para muchos muchos dicen no pues esa camisa no me dijo un día alguien y a ver si voy a dejar de ser tu amigo me dice si te sigues poniendo esa camisa miren la ropa no tiene nada que ver y me la pongo pues como dicen es un regalo de un suscriptor ahí quiero ver si se ve bien acá va entonces en este encierro miren ustedes pueden ver acá de todo un poco como les pude mostrar ahí está la papa malanga va entonces miren me vine para acá para que ustedes pudieran ver un poco miren este pinito si ustedes pueden ver miren se está secando no sé si la mucha agua o qué pero lo está arruinando un poco bueno como dicen a veces la falta de agua molesta lo que son las plantas y a veces también la mucha agua verdad yo creo que acá este arbolito se está secando así un poco porque se le viene demasiado agua fíjense la que nosotros ocupamos ahí de la pila se viene para acá entonces eso lo ha hecho ya les voy a mostrar ahí que ustedes puedan ver cómo está miren ahí está miren estas faltas ya tenía tiempo de no ponerlas está bueno para bailar así lambada verdad les voy a contar bien la historia de esta camisa verdad cómo fue por cierto yo les digo no pues la voy a lucir porque esto es un amigo que nos rebuscamos para yo obtener esta camisa y me dice no pues cuando la encuentres ahí pues yo te la voy a obsequiar entonces evidentemente la puse y empezó mucha gente que no que no te pongas esa camisa que aquí que ya y yo les digo la ropa no tiene nada que ver miren si es de de equipos pues yo casi no soy así como les digo no no soy tan conocedora de lo que son equipos entonces yo les digo no pues la ropa no tiene nada que ver y el que es amigo de uno va a ser amigo pues como dicen dicen dicho el que es gallo donde quiera canta o el que es perico donde quieres verle sigo siendo la misma no crean que como dicen así verdad y me dice me dijo un amigo y me lo dijo así verdad me escribió ahí en whatsapp y tuvo la carne me dijo eso no pues y esa camisa si me prometes a quemarla yo te compro otra no yo no la voy a quemar yo no voy a quemar esa esa camisa le digo yo sino simple y sencilla razón verdad la la ropa no tiene nada que ver y con lo que las personas dicen entonces aquí la estoy luciendo y miren saben porque le puse esta falda ya van a ver porque acá vamos a estar para que ustedes puedan ver miren esta es una gramita miren y acá de ahí si se va como dicen a relajar el cake aquí vamos a estar y miren que bonito se ve la verdad que yo creo que a muchos ahí verdad les va a encantar este video estoy cerca de casa y nomas quise ahí pues llevarles este video para que ustedes puedan puedan ver pues lo que lo que hay a nuestro contorno yo sé de que acá casi no les grabo videos aquí no que nos vamos así verdad a veces salimos para al lado del río con chelita y ahí les grabamos entonces hoy dije yo no hoy aquí les voy a grabar un video yo sé de que cada video que Daisy les lleva pues ahí están ansiosos esperando videos de Daisy ahí están esperando videos nuevos entonces aquí estamos nomas de que como dicen siempre con las pilas bien puestas me dicen unos amigos no pues por nada del mundo te desanimes por más personas que te digan esto lo otro tú no tienes que ver lo negativo tú tienes que ver lo positivo como siempre les digo yo verdad en el mundo siempre hay todo hay como comentarios bonitos comentarios no tan bonitos comentarios positivos comentarios que no tan positivos pero bueno ahí siempre vamos a seguir como dicen ahí pues echándole ganas ahí con todo hay muchos amigos ahí verdad que siempre me motivan ahí consumiendo los comentarios y cada vista que ustedes le dan a mis videos pues eso eso es una ayuda para mí verdad cada like que ustedes regalan y también verdad que vean los anuncios ahí que no se los salten es una forma de cómo ustedes pueden ayudar a Daisy pueden seguir ayudando a Daisy y lo quieren hacer pues háganlo de esa manera bueno miren qué bonito la verdad pues está súper bonito súper hermoso tenemos una tarde pues como dicen donde está súper fresco un clima excelente y bueno y más en compañía ahí de todos ustedes verdad porque bueno cada video que de ahí si les lleva piense yo sabe que solo solo soy yo verdad mi persona pero ustedes están ahí pues siempre esperando el video no importa me dice que tú sola yo les digo pues para pagar pues a otro casi no sale como dicen si no salió nada pues tú no tienes ninguna verdad aflicción de pagar a otro verdad entonces ahorita yo siempre estoy echándole ganas así solo que a mi amor te amo princesa dígame un beso dígame un beso ahí tati ya voy a terminar el video pues sí entonces no pues ahí seguiremos siempre como dicen más adelante si Dios nos lo permite si Dios nos permite verdad las cosas mejoren y todo eso pues podemos darle la oportunidad a otra a otra chica también que pueda ahí compartir conmigo en los videos pero sería más adelante verdad yo sé que muchos verdad se aburran de ver la misma persona la misma cara la misma la misma vieja de siempre yo sé de que hay muchos años verdad que a veces le ponen mil defectos a uno pero bueno yo les voy a decir si soy la misma persona pero siempre con esa actitud verdad esa actitud positiva de salir adelante de como dicen cada día que pasa cada momento cada distante pues es algo de que Daisy 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 lo disfruta al máximo yo sé que hay muchas personas que no disfrutamos para nada a veces nos la pasamos súper amargados y si alguien nos habla nos molesta y así muchas pero muchas cosas así como dicen todo eso ahí tati mi amor que estoy grabando mira estoy grabando el video entonces para ellos pues todo esa amargura y todo eso entonces para mí no yo les digo lo que para muchos es amargura para mí es alegría y si alguien está triste pues yo sé verdad hay cosas que a nosotros nos hacen sentir así tristes como seres humanos que somos cualquiera verdad se siente así entonces ahí tati mi amor ya ves entonces verdad siempre siempre hay cositas en la vida que te van a desmotivar no crean que de hecho solo feliz pasa no yo también me entristezco por veces me entristezco cuando cuando veo a veces como dicen la como les puedo decir cuando veo la negatividad de las personas hay muchas personas negativas así verdad entonces eso a veces a uno lo pone un poquitito así pero bueno con la misma digo yo hola mami uy mi amor no voy a agotar esto eso pues me va a seguir uy ahí está ahí está ahí está ahí está espérate espérate mi amor lo pasamos fíjense porque alexita quería adentrar ahí entonces dijimos no pues la vamos a adentrar ahí a que a que se esté ahí también por ahí está sentadita fíjense que ella cuando ve cámaras como que se alegra un poco es bien su ambiente igual que en la abuela por cierto es mi primera nietecita verdad por eso muchas personas a veces me me han criticado por eso que dicen que mírate los años y mira como pasa haciendo el ridículo haciendo videos así no puede ser es que para mí no es ridículo para mí es una diversión es algo de que si yo estoy triste yo estoy allí de primera yo agarro la cámara y miren eso para mí pues para él le voy a decir que es algo de que sin esta cámara yo no puedo vivir voy a decir porque por más cansada que yo esté ahí estáte mi amor por más cansada que yo esté yo siempre aquí mamá siempre ahí miren ahí está ese mi amor para mí para ahí está sentada miren ahí la vean ahí está vaya a ver adoptora y ya lo llevan aquí así vaya Hasta el osito viene por allá Mira, hasta el oso Allá viene el oso Allá viene, vale entonces nos vamos a ver En un próximo video Si Dios los permite Nos vemos en otro próximo